mire usted dice que supuestamente él estaba invitado en la lista los que iban a la fiesta con compu daddy mire vea esta vez él sacó la foto vino la luz se va a tirar siempre las 3 y 7 no yo no quiero como que no quiere de las más de las mamás solteras que pienso está soltera está soltero pero por qué cree usted que hay madres solteras porque no se sujetan al marido ese es un punto que no quieren obedecer al marido al esposo creo usted eso es todo usted ya lo afirmó cuando se quita las mujeres abandonadas porque no quieren obedecer al hombre ellas quieren ser divertidas andar por días quieren y les mira la hora que yo tengo allá está perro a ninguno le va a gustar que la mujer agarre hace el orden del marido para que quiera que se vaya preguntarle si lo reconoce es un chele es un chele es un chele chele es hombre no miren que a los de raza le dice chele y a los trigueños le dice no como a los blancos le dice como usted dice esto yo lo miro a usted como popiado como que sofocado como que tuviera una chichi encerrada que no haya con de agarrar que me preocupo el mensaje me estoy desgraciado de control a la una y la temperatura que está haciendo ni siquiera dios pero yo soy Giovanni yo Giovanni que ya está por el olvido por el olvido si usted que ya no lo visita como que es que Giovanni es peor que Giovanni para trabajar en la mecánica papá si pero no lo recibe si pero no puedo estar mal hombre es que no usted se va de lujo a descansar arriba en una hasta una hamaca le tiene allá si pero ahorita no tengo para estar en una hamaca tengo que salir veloz a donde a donde porque voy a ir a hacer un viaje para que los llegara cuando usted no lo estoy esperando un maruto voy a ir a un niño a salir y lo voy a salir a ver el día y no diste el lunes no se me lo recibió salado de todo el día pero el un hable en todo ya el un hable en todo ya es correcto pero no ha tenido palabras y en el viaje anterior vos pasías no vimos hacer nada nada vimos hacer así yo no me he ocupado no como le digo las cosas son así no podemos no lo dejan no lo dejan tener paz con esta luz no lo dejan 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 como 18 pero ahorita está de nuevo cuando está así que no hay trabajo se se endura la caja no tira tanto pero ahorita voy para allá y donde lo dejó ha prendido la caja prendido ¿qué? ahí le va a agarrar el juego no imagino usted aquí ese carro prendido y la temperatura se le endura no, no, no agarrar el juego no juego no quema juego alza mata no hombre la gente quería verlo gozarse si pero le cortan la luz a la hora que ellos quieren y es un cagadal pero van a llegar a su vez ¿ustedes cuándo va a pagar el espacio? mañana ¿y si la vuelven a quitar? ah pues ya esta es mañana 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 la rigo y Dios quiere mañana 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 viene con todo si es que no voy a perder si esto te dejo ahí te quiero mucho ¿dónde va ahorita? ¿dónde va ahorita? no, mira ya la tarde usted ha entendido que fueron de Giovanni vayan de Giovanni no tienen el abandono mándenle salud antes de irse Giovanni te quiero mucho pronto estaré allí voy para allí ahorita al taller mi respeto para ti tu esposa y tus hijos y todos los que tienes allí en ese taller mi respeto a Marvin Flores a Marvin Flores en Estados Unidos siempre está pendiente esta transmisión Marvin un abrazo en el nombre del señor un abrazo así es bueno se va me voy se va me voy vay hombre vay hombre vay hombre deja la charrita deja la charrita pongas la tita uy vay hombre vay hombre escurrito vaya vay hombre va chalito vay hombre va chalito luego está ahí el comentario Listo, nos salió el Chalito.